El jueves pasado, durante la sesión de este Congreso, se marcó un antes y un después en la corta historia de esta legislatura. Ese día, como recordaremos siempre todos y cada uno de nosotros, de forma solidaria, humana y, ¿por qué no decirlo?, de forma muy hermosa, nos enfrentamos al dolor y nos enfrentamos a ese lugar común al que algún día todos vamos a llegar, o sea, a la muerte. Pero para verdad es el tiempo. Circulaba en los corrillos legislativos una especie relacionada con la intervención a mansalva, sí, a mansalva, del ex-candidato del Frente Amplio. Se decía entonces, y tenemos hoy versiones de la realidad, que toda especulación tenía claros visos de verdad. Sin embargo, la buena fe de todos nosotros primó, primó la buena fe, primó la amistad, primó la solidaridad. Y todos nos enfrentamos y nos presentamos a darle al compañero nuestros respetos y nuestra condolencia. Abrazamos al compañero que por serias razones de salud dejaba este Congreso. La historia que se tejió en torno al manejo que hizo el Frente Amplio del caso del legislador Ronald Vargas es perversa, malévola y tuvo como único fin la preservación de un partido político. Hoy con estupor vemos cómo se va desenredando la madeja de mentiras y de intereses partidarios que se contraponen con los más sanos principios de la ética, la moral y la justicia. Ayer mismo, el exdiputado Vargas Araya dijo claramente, sin tapujos y sin ambajes, que fue coaccionado, que no le dejaron otra opción, que el excandidato Villalta le exigió salir de inmediato. ¿Saben qué? Violando todos los principios del debido proceso, violando todos los derechos que una persona pueda tener en el Estado costarricense. Fue una clara violación de los derechos fundamentales. Pero aquí tenemos que recordar que el artículo número 193 del Código Penal reza. ¿Será reprimido con prisión de uno a dos años o a 50 días multa el que mediante amenazas graves o violencias físicas o morales compelere a otro a hacer, no hacer o a tolerar algo a lo que no está obligado? Sí, señores, eso es coacción pura y simple aquí y en la China y también en la Conchinchina. De manera que prosperar una causa contra las supuestas personas que coaccionaron al exdiputado Vargas, al menos uno de ellos, claramente no tiene inmunidad parlamentaria. Pésima señal envía el Partido Socialista al no poner en práctica las palabras de Ernesto Che Guevara cuando refería que la solidaridad es la ternura de los pueblos. El Frente Amplio, bajo la conducción de su excandidato Villalta, ha obligado a anteponer los intereses de coyuntura mediática a todo el sistema jurídico del país, doblemente violentado por él cuando en su calidad de excandidato y líder y además de abogado, obliga a su fracción y a su partido a aplicar el principio de inocencia al revés. Y borrando autoritariamente todos los derechos procesales y de manera sumaria al mejor estilo de los tribunales leninistas, se hizo un juicio, una purga y una condena inmediato y el traslado al gulag del ostracismo político al exdiputado Vargas, que puede o no ser culpable de lo que se le acusa, pero ese no es el asunto. El asunto es que aquí los llamados a hacer justicia, los llamados a enjuiciar, los llamados a sentenciar, son los tribunales de justicia y no tres personas instituidas como tribunales de facto. Aquí no ha habido ninguna preservación de la presunta víctima. Aquí ha habido linchamiento de víctima y victimario. Por el respeto que Costa Rica se merece, este asunto tiene que ser investigado. Por el respeto que Costa Rica se merece, este asunto tiene que ser llevado hasta sus últimas consecuencias.